Música Próxima estación Hijo, ¿estás a...? Ay, hijo, ¿otra vez? Pero estuvo buena la fiesta, ¿no? Sí, pero tomé mucho tequila Ay, cuando yo tenía tu edad Ay, ya me basqueaste los zapatos Próxima estación Hola, bebé, ¿qué haces? Nada, nada, no hago nada ¿Qué? Déjame ver No, no, no Ya te caché Estás espiando a mi esposa Mientras se baña Vas a ver Ven acá, no corras Próxima estación Hola, amor Oye, te tengo un chisme Adivina cuántos años tiene la novia de Mark ¿Cuántos? Veinte ¿Qué? Pero Mark tiene cuarenta y cuatro años ¿No? Es una saltacunas ¿Qué? Si, 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 si Ya no, no Una niña No 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 ¡Gracias!